Música Comienzan las fiestas del Carmen de Arginiín. Este pasado viernes daba comienzo las fiestas del Carmen de Arginiín con la gala de la reina adulta. Laura María Vega se convirtió en la reina de las fiestas en honor a la virgen del Carmen de Arginiín. En la corte la acompañan Alba Bermúdez, primera dama, y Patricia Abrantes, segunda dama. Las jóvenes desfilaron junto a otras 10 candidatas en la Plaza de las Marañuelas, en una gala en la que destacaron los artistas locales y la buena organización. La Plaza de las Marañuelas se abarrotó de un público dinámico y participativo que aplaudió constantemente a las participantes y a las notas artísticas entre ellas la Escuela Municipal de Danza, The Acrobatis Duo, Jennifer La Moganera, Tony King y Cristian y Roberto. Ya llegaron las fiestas del Carmen, todo el mundo empieza a prepararse, ya se huele la fiesta en el pueblo, coge el gorro de paja que empieza lo bueno. Ya llegaron las fiestas del Carmen, todo el mundo empieza a prepararse, ya se huele la fiesta en el pueblo, coge el gorro de paja que empieza lo bueno. Ya llegó, ya llegó, la fiesta del Carmen ya comenzó Ya tenemos Reina del Carmen de esta fiesta 2015 Sí, aquí la enhorabuena porque la verdad que todas las candidatas lo han hecho muy bien Pero bueno, como siempre en este tipo de certámenes siempre se tiene que elegir a una reina Todas son reinas para nosotros Y la verdad que mostrar nuestra alegría precisamente porque creo que hemos devuelto a la Plaza de las Marañuelas Lo que nunca se tuvo que quitar que era ser la protagonista de las plazas Y concentrar la mayoría de los actos aquí y sobre todo la decoración De hecho los vecinos nos han dado la enhorabuena precisamente porque hemos recuperado esa plaza De hace muchísimos años que habíamos perdido para que todo se concentrara aquí Así que agradecer a todos los vecinos de Argueneí y a todos los que han colaborado Para que esto sea una realidad y devolver la alegría a esta plaza Así que nada, simplemente felicitar a la reina, la dama de honor, no sé dónde se me fueron Pero bueno, felicitar a la reina y sé que lo va a hacer muy bien ¿Cómo te sientes? Pues ahora mismo no me lo creo, estoy muy contenta, ilusionada No me lo puedo creer, la verdad, que me lo iba a decir a mí ¿Va a ser la reina durante todo un año de estas fiestas del campo? Claro, y a aprovecharlo y a ver si ahora, por lo menos Y quiero darle de verdad las gracias al jurado Y a Ilenia y a Erick que nos han acompañado todo este tiempo Y a María por los vestidos que nos han hecho Y que no ha faltado en ningún momento ellos, ni su apoyo Y a todos modos, ¡qué gracias! Por el apoyo y todo El sábado, Arguineguín congregó a miles de romeros El barrio moganero de Arguineguín celebró su tradicional romería ofrenda A la Virgen del Carmen, patrona del núcleo poblacional La cita popular congregó a miles de personas Y a decenas de agrupaciones folclóricas, carretas y grupos populares La romería comenzó a las 7 y media de la tarde Aproximadamente desde la avenida del Muelle Para concluir a los pies de la patrona en la plaza Pérez Galdós Allí, en el pórtico de la iglesia, realizaron su ofrenda a la Virgen del Carmen Con predominio de pescados y productos agrícolas de los barrancos de Arguineguín y Mogán El gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Onalia Bueno También participó activamente en la romería Cada vez esta romería coge más empuje y más auge Y más protagonismo, incluso a nivel de Gran Canaria No solo en el término municipal de Mogán Y bueno, antes de empezar lo que es la misa Pues me di una vuelta para ver, bueno, cómo iba Sí, bastante, la verdad que cada año es muchas más las personas Que se acercan precisamente a venerar y a la ofrenda de la Virgen del Carmen Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que se guarde el orden, el consumo responsable de alcohol Y bueno, y nosotros como moganeros abrimos las manos Y las puertas de este municipio a todos los que quieran venir A hacer la ofrenda a la Virgen del Carmen Y el primer fin de semana finaliza con la fiesta del agua del domingo Una vez más se abarrotó el recinto de la zona de Chiringuitos Para disfrutar de una fiesta en familia y con los amigos DJs locales y la actuación estelar del Vega y la Farraband Amenizaron esta fiesta Rescatan una patera Con 34 personas al sur de Gran Canaria Salvamento Marítimo ha rescatado a unos 31 kilómetros Al sur de Maspalomas A una patera con 34 personas a bordo Según informaban fuentes de este servicio público La patera, que había sido localizada desde el aire Por un helicóptero del Imer 201 Ha sido auxiliada por la salvamar Mencalinan La embarcación de salvamento marítimo Se ha dirigido con los inmigrantes Hacia el puerto de Arguinaguín Desde Cruz Roja informan Sobre el delicado estado de salud De los 34 tripulantes Tras la localización de la embarcación Tras una búsqueda que se ha prolongado durante días Incluida una mujer en avanzado estado de gestación Gerardo Santana Presidente comarcal de Cruz Roja Española Han tenido 34 personas 30 hombres y 4 mujeres Vienen en pésimas condiciones Vienen no muy bien Se les nota que han estado varios días a la deriva Y por la información que nosotros teníamos Pues parece ser que están desde el jueves Los medios de búsqueda Hasta que se localizó hoy A 6 millas de la costa de Meloneras Frente al faro de Maspalomas Y de verdad que viene Parece ser que viene una de las mujeres Viene embarazada Y vuelvo a repetir Que vienen en bastante malas condiciones Onalia Bueno se cita con el consejero de transportes En la mañana de este miércoles 15 de julio Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán Y Francisco Trujillo Consejero de Transporte y Movilidad Del Cabildo de Gran Canaria Se citaron en el municipio sureño Para palpar las necesidades de los vecinos y vecinas Onalia Bueno insistió en la situación De la futura terminal de Guagua de Playa de Mogán Y el bloqueo que sufre desde hace un tiempo Ya que las obras están paradas Y presentan una mala imagen Para los cientos de turistas Que cada día frecuentan la zona Francisco Trujillo garantizó La puesta en marcha de las obras Y además acentuó Que estarán terminadas Antes del final de año La noticia fue recibida con agrado Por parte del gobierno municipal Ya que se palpó Un auténtico compromiso Y ganas de mejorar La red de transportes de Mogán Onalia Bueno Aprovechó la ocasión Para plantear otras realidades Que también recibieron El visto bueno del consejero Junto a Onalia Bueno Y Francisco Trujillo Estuvieron presentes Concejales del Grupo de Gobierno Municipal Y la concejal y portavoz Del Partido Socialista de Mogán Pino González Bueno la visita es un Un municipio más De los que estoy Visitando Acercándome A ponerle cara A los compañeros institucionales Que llevan el trabajo municipal Y ofrecerme Desde el primer momento A la cooperación Y a las relaciones Y al diálogo Todos sabemos Perfectamente Que es el mensaje Que nos han puesto Los ciudadanos En estas últimas elecciones locales Que han sido Básicamente Nos han mandado Un mensaje clarísimo Que el diálogo Tiene que ser Un asunto preferente Para todos Yo lo voy a practicar Quiero cooperar Quiero estar al frente De las situaciones Quiero verlo Quiero ponerle cara A los que En mi sector Y ese tema Y de antemano Pues hemos estado Reunidos hoy Con la Federación Del Taxi De Mogán Hemos estado En Arguineguín Viendo y escuchando Su situación Su problema Ahora hemos estado Aquí en Mogán Viendo Intentando acelerar De alguna manera La situación De esta parada Que es competencia Del cabildo Que represento Y por último Pues agradecer A la alcaldesa Y a los que me acompañan La acogida Que he tenido En Mogán Que ha sido extraordinaria Y sé que son Buenas aficiones Y les he dicho Que vuelvo Una y otra vez Que siempre Que ellos quieran Precisamente El consejero Que la verdad Que agradecer A Paco Que precisamente La semana pasada Cuando coincidimos En el cabildo De Gran Canaria Se puso a disposición Del municipio De Mogán Y bueno Y aquí lo tenemos Ha sido una realidad Precisamente Va a desbloquear Lo que es precisamente La obra Que lleva paralizada Durante varios meses Y para darle El empuje necesario Para su finalización Y también Estamos barajando Otras alternativas Para mejorar Precisamente El tráfico Y sobre todo La parte que corresponde A global Para mejorar Precisamente La descongestión Que es algo Que siempre hemos Reivindicado En el pleno corazón De Playa Mogán Y nada Es simplemente Eso que lo vamos A conseguir Porque ambas Administraciones Públicas Estamos entendiendonos Como bien ha dicho En el diálogo Que tenemos que estar Entre ambas instituciones Y nada Y agradecer nuevamente Alcalde de Gran Canaria Y al consejero de Transporte Su visita aquí Y bueno Y su disponibilidad Con los vecinos Y vecinas De este municipio Si la paralización Se debe a un problema Económico De liquidez De falta de liquidez Por parte de la constructora Que bueno Que el consejero Va a hacer Está haciendo Los trámites oportunos Para desbloquear La situación Y darle una salida Definitiva Lo hemos marcado Con todo Con todo lo que ponga Las posibilidades También acudieron También acudieron Décimas del primer puesto Naomi Cabrera La corporación Y ahí nos tendrán En nuestro municipio A nivel deportivo Que tú también mejores ¿Vale? Enhorabuena Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete!